¿Todo bien? No tienen nada que hacer, están boludeando. Suadera, la remera, la moculosa. Dejate de romper los huevos. Era suadera. Era suadera, sí. No, ando con la suelta. A ver, por ejemplo, eso que tenés puesto ahora, ¿qué? No es nada. Ah, pero vos decías que no tenés que hablar de eso y ahora hablás de esto. No, pero... Ah, pero yo qué tipo, difícil. Pero esto qué es. ¿La remera? Bueno. Ponele. Tiene muchos años, ¿cierto? No, no importa que tenga muchos años. ¿La remera? Esto sí es algo sobrio. Me subo un poquitito acá. ¿Sobrio o negro? Yo no soy sobrio. Esta es una remera con cuello, ¿entendés? Porque la palabra chomba... No, no, no. ¿No? ¿No va? Chomba no. La palabra chomba. Vos, pelado... ¿Qué por qué la zarita que sabe tanto? ¿Chomba no va? No, no, pelado. Mirá. No se dice... Sí. Vos tenés que entrar al mundo... Al mundo que corresponde. Por ejemplo, vos sos de La Plata Conurba. Yo soy de Citibel. No, bueno. Conurba. Pero con mucho honor de La Plata, por supuesto. Sí, sí. Honor tenemos todo. El barrio, ¿viste? Todo. Mi ciudad. Yo también. La feria de la Ericomar, que va a estar 5 y 6 de octubre. Sí. Acá es una feria barrial, ¿no? Sí. No un fenómeno barrial, una feria barrial. El barrio lo vangamos todos. Ahora, vos no podés decir... La Plata no es el Conurba, no. Chomba. Es un poco Conurba. Octava sección electoral. Bueno. Capital de la provincia, Buenos Aires. No, ya... Sí. Ah, ah, otro que de La Plata. Hay mucha gente de La Plata acá. Bueno, La Plata. Una ciudad divina, ¿eh? Sí. Para ir a tomar café en la diagonal. Bueno. La destruyeron. La última vez que fue. Los gobiernos que pasaron. Entonces, Chomba no se dice, se dice Remera. La Sudadera. ¿Sabés quiénes dicen Sudadera? Sí, ¿quiénes dicen? Los que la van de atleta de alto rendimiento. Y la última vez que vieron una pelota fue acá en el mundial, en el último mundial en la Copa América. Dale. El Juego Solímpico. Dale. Sudadera, Sudadera. No. No, yo no sabía que se llamaba Sudadera igual, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, Che. ¿Cuál es el tema del día? Y hay varios. Uno es que finalmente los diplomáticos argentinos y los dirigentes de la oposición venezolana pudieron salir de la embajada. La verdad, pelado. Se quedaron, no, se quedaron. Bueno. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes? Claro, te voy a contar una cosa que anoche no podía contar. Los asilados siguen asilados bajo bandera de Brasil. O sea, en el mismo lugar, en el mismo edificio. Los venezolanos siguen ahí. Siguen ahí asilados por la República Federativa de Brasil. Sí. No por Argentina. Cosa que el gobierno agradece. Sí. Hay un malentendido, pero yo estoy hablando con la oficina de presidente, y dice, no, no, nosotros estamos muy agradecidos con Brasil. Lo dijo Adorni, incluso. Sí. Lo dijo en la conferencia de prensa cada mañana. Sí. Ya se hizo hasta la bandera de Brasil, donde hasta ayer está la bandera de Argentina. Es decir, la sede diplomática hoy es de Brasil, y es un lugar inviolable, por supuesto. Sí, claro. Inviolable para la dictadura. La opera Brasil momentáneamente hasta que... Bien, se resuelve esta situación. Las personas están asiladas ahí. Y los argentinos comenzaron a salir. Sí, pero la pregunta que yo le hacía y no me podían responder. Seguramente Diana Mondino lo sabe. Estuvo muy bien Mondino. Muy bien. Sí, volviendo de Washington. Muy bien estuvo Mondino. Es, este... ¿Quiénes asisten? ¿Quiénes van a asistir a partir de ahora? Ah, económicamente. No lo sé. No. ¿Quiénes van a asistir económicamente, desde el punto de vista logístico, a los dirigentes venezolanos de la oposición? Entiendo que son brasileños. Bueno. Que los argentinos van a comenzar a salir de Venezuela. De hecho, hoy sale un grupo. Entiendo. ¿Cuántos son? Más de 20. Nadie te dice, ¿no? No, no. Lo que pasa es que muchos están con las familias también, Luis. No es que están con las familias dentro de la embajada, pero... Un matrimonio cuya mujer, la mamá, es diplomática. Viaje probablemente el marido la acompañe. O al revés. La mujer acompaña al marido o al revés, ¿no? Y probablemente los niños. Los diplomáticos... En el mundo diplomático esto es muy normal, ¿o no? Sí, claro. De hecho, seguramente... No, todo es la familia. A ver. Hay familias, generaciones enteras de niños que fueron trotamundos del mundo como sus padres. ¿Cómo se llama el marido de Pampita? García Moritán. García Moritán. Vino a la familia de diplomático. Y entiendo que él contó una vez que creo que nació en Viena. Sí, sí. Me parece que nació en Suiza. Es normal. Todo puede ser. Cuando te mandan de un destino a otro. Bueno. Lindo también. Bueno, dicen que para los niños no es tan lindo, pero para los adultos es una carrera importante. Y es decir, están tratando de sacar a sus familias. Este es un tema. Alguien me planteaba ayer... El otro tema son las elecciones que no se terminan. Bueno. Corina Machado probablemente hoy salga de nuevo a las calles. No se sabe cuándo ni cómo. Una inteligentísima mujer que, entre otras cosas, sabe del manejo de las expectativas. Sabés lo que está esperando Maduro, ¿no? Además del acta, esa trucha que está haciendo. Dice, ¿dónde está Corina Machado? Nadie sabe dónde está. Está en el país. Sale, no sale, cómo, cuándo. Mucha expectativa. No es que terminó la elección el domingo y... No, lo que pasa es que los venezolanos y los dirigentes políticos venezolanos ya tienen un poco de experiencia que ganaron y le robaron la elección. ¿Por qué no es la primera vez que le roban la elección? La comunidad internacional, si ahora expresa cierta tibiez, imagínate en otro momento, ¿no? La comunidad internacional tiene mucho para replantearse ante las dictaduras, mucho antes de replantearse. Yo no... Obviamente que no somos especialistas en política internacional, pero describo lo que veo. Su santidad, el padre Jorge Francisco, el jefe de la iglesia católica en el mundo, a quien... No, habría que preguntarse por qué no. Había que... No habla. Bueno, hay que preguntarse, si vos sos un líder político, un jefe de Estado, como el Papa, un jefe de Estado... El Estado Vaticano, por supuesto. ...del Estado con más de... más grande del mundo, con más de 1.300... Sí, millones de católicos, sí. Bueno, si vos sos Cristina, yo sé que la dimensión es otra, y eventualmente te querés elegir como jefa de la oposición... Que para ser jefa de la oposición no tiene que cuestionar a Venezuela. Bueno, te voy a decir algo que quiero decir explícitamente. No es ninguna novedad... No es ninguna novedad que hemos criticado al gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa como ministro y como candidato. Sergio Massa acaba de tener una posición muy clara y opositora al régimen de Maduro. Pero lo podría haber dicho él, no lo dijo. Retuitivo, pero está bien. Bueno, para mí eso es más valioso que no decir nada. No, puso, puso. Pero también es cierto... Se puso del lado que se tenía que poner. El Frente Renovador siempre estuvo en ese lugar, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces, al final del día hay que... No es que le voy a reconocer a Massa que es el mejor líder del mundo, pero así como lo entrevistamos fuerte, lo criticamos... Bueno, se pone del lado que se tiene que poner. Sí, es correcto. Esto no es joda, Esteban. Lo dije de temprano, correcto. Acá no hay lugar para medias tintas. No es joda. Hay vidas humanas en juego. ¿Sabés por qué ganó Milley, entre otras cosas? Por muchas cosas ganó Milley. Pero una es porque dijo lo que siente sin especulaciones. Cristina, especula. ¿Qué me conviene? Che, si critico a Venezuela, quedo al lado de Milley, quedo con Macri. ¿Me entendés? Especulan. Especulan. Y además de que Maduro le caiga simpático, brindó por Maduro, aplaudió a Maduro, condecoró a Maduro y fueron socios de la dictadura chavista y venezolana. Esto, además de todo eso ser un dato, no una opinión mía, ahora trato de analizar y opino. Cristina está tratando de ver qué le conviene a ella. Por eso Kicillof ayer no dijo nada. Por eso el kirchnerismo no dice nada. Me contaba, contaba Fernández... Te digo una cosa. Los que votaron al kirchnerismo y al peronismo convencidos y honestamente y legítimamente tienen que empezar a revisar qué tipo de dirigente tiene. Tenés a Kicillof, que cometés errores ideológicos torpes que van contra los intereses de los ciudadanos que vos representás y sale diciendo cualquier cosa. Tenés a Cristina, que siempre, o sea, siempre jugaron para ellos, nunca jugaron para el país. Desde Cromañón, silencio. La tragedia de once. La tragedia de once, silencio. Se burlaron incluso. Sí, se burlaron. Bueno, en ese caso y en otros casos, a menos que estén... ¿Pero sabés por qué no habla Cristina? Porque están recontraentongados. El eje Venezuela, Irán, Brasil, memorándum de entendimiento, los negocios. Pelado, mirá, yo ayer, viste que llevé ayer un libro mío, él y ella. Un libro de 2007. Hay una mega causa, hay una mega causa que se desprendió de la causa por la denuncia de asociación ilícita Elisa Carrió, que es toda la línea de Venezuela. Yo lo empecé a releer, cosas que yo escribí, lo que pasa es que en la Argentina pasan 10.000 cosas por minuto. Esteban, estaba todo entongado, de De Vido para abajo, perdón, de Néstor para abajo, estaban todos entongados. De Vido, Huberti, José Francisco López, Venezuela, había una embajada paralela, pero una embajada paralela no diplomática, una embajada de negocios paralela. Las coimas se documentaban, querido pelado. Diez para vos, diez para vos. Había una cámara de constructoras en el negocio agrícola. Y yo me decía, ¿para qué la querían? No sé, la armaban. Uno venía con un sello. Había un Tantaseli que andaba por ahí. Tantaseli. Bueno. Ferrocarriles. Bueno. ¿Correcto? Sí. Reparten la torta y dicen, escúchame, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un negocio de los micrófonos, pelado. Y qué sé, son micrófonos así como los del observador, negro y blanco. ¿Quién entra en el negocio? ¿Vos pelado entras? Entras. ¿Vos, Joaquín, entras en el negocio? Entras. Barbarita, ¿entras en el negocio con cuánto? Diez por ciento. Entra. Nico entra en el negocio. Y resulta que nos olvidamos de Nacho. Hay un documento, una llamada intervenida, en donde aparece Tantaseli diciendo, che, me dejaron afuera, hijos de puta, de este negocio. Todos chorros, querido Esteban. Después de que vos choreaste. A ver, cuando vos fuiste cómplice en el choreo. Cuando tenés un quilombo como este, si salís a decir algo, es muy probable que Maduro se vuelte y diga, Cristina, ¿te has olvidado de nosotros? Queridos, queridos, negocios, son temas de negocio. Está bueno. A ver, los negocios los hicieron, a menos que se hayan olvidado todo. ¿Por qué tiene su negocio con la dictadura venezolana? ¿Me está cargando o me lo preguntaron? No, no, no. Bueno, lo que pasa es que... Pará, pará, pará. Yo estoy convencido que es así. Sí. Pero, aspiro que estas cosas queden claras. Bueno, lo que pasa es que en Argentina una cosa tapa la otra. Pero al fiscal, llamá al fiscal Gerardo Policita, vos que siempre me decís que llame, no hace declaraciones públicas. Metete en el expediente Conexión Venezuela. Diego Cabo debe saber, Pancho Libera debe saber clarito eso, lo tienen todo claro. Hay un problema de negocio. Es un... Y perdón, y para mí todavía no ganó la elección Maduro. Todavía no, no, no es que no ganó. La elección seguro que no la ganó. Perdió, no, él perdió. Perdió. Es inestable la estabilidad de Maduro en el poder. Es inestable. No es una... No es un capítulo que se haya cerrado. No. ¿Compartís vos eso? Sí, comparto. Mirá, ayer me quedé hablando con el diputado que entrevistaste, que convocaste para tu programa anoche. Richard Blanco. Crack el tipo. Me quedé hablando fuera del aire. Me contó que él estuvo en el helicoide, si no entendí mal. O sea, fue preso político, fue torturado. Y fue diputado junto con Maduro. No pude revisar esto, pero me lo contó, él debe ser cierto. O puedo haber entendido mal yo que él... Fueron legisladores juntos. Maduro fue diputado allá por los albores del 2000. Compartieron bancas en la legislatura, pero no del mismo... No, 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 pero se conocen de más en mucho tiempo. Es como compañero de banca, viste. Bueno, tiene lógica, es como si mañana, qué sé yo, entrevistás a Elita Garrió. Che, vos lo conociste a... Sí, a Máximo, sí, sí, estaba a tres bancas, nos veíamos. Vos al revés. Máximo, vos lo conociste a Garrió y sí, tuvimos, compartimos bancas, hablamos, discutimos, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, esto me contaba este diputado, Richard Blanco. Y me decía que, lo dijo el aire también, debe estar muy asustado Maduro, porque su personalidad es una persona muy insegura, me lo describí a él, yo no lo... Miedoso. Exacto, cagón, me dijo fuera del aire. Lo dijo el aire también, es un cagón. Sí, sí. O miedoso, dijo. Miedoso, lo dijo, es muy elegante para hablar. Bueno, a mí me dijo cagón, cagón. Y vos fijate que tiene apariciones cada vez más... Con mayor... Con más frecuencia, con más frecuencia. Con más frecuencia durante el día. Debe ser porque está nervioso, además que hay otro tema. ¿Dónde están las actas esas? Dicen que hay chinos, viste, que... Que las tienen fraguar. Dicen que hay chinos... Hay fiscales, testigos, se fueron secuestrados. Que están en el helicóptero ahí, torturándolo para que firmen las actas. Pero, digo, ¿cómo armás eso? No hay manera de armarlo en el mundo, Esteban. Pero, Luis... Yo pregunto. Estamos de acuerdo que es un monstruo, Maduro, ¿no? Obviamente. Monstruo asesino. Pero yo te digo, vos votaste, Esteban Trebu votó, tenés un DNI, ¿no? Entonces, vos votaste. Tienen que inventar otro Trebu con otro DNI. Esto parece difícil de explicar, pero es bastante sencillo. La oposición tiene actas oficiales... Sí, por eso la pueden constatar. Sí. Vos sabés que ayer... ¿Quién lo terminó de explicar bien? Ah, un ex juez electoral que estaba en España y con el que hablamos ayer a partir de las 22 horas. Fíjate cómo se llama este juez electoral con el que hablamos después de las 10 de la noche. Mirá, dice... Lo explicó sencillito. Y la periodista, ¿no? Chincia. Llame a Chincia, por favor, que tiene también los elementos. Vos... Hacés de cuenta que estamos votando en Argentina. En el colegio tuyo. ¿Cuántas mesas hay en el colegio que votar? 15, ponle. Bueno, cuando salen de ese colegio, cada una de las mesas debe tener la firma de todos los... Nosotros acá le decimos fiscales. Sí, yo le hice testigos. Testigos. De todos los testigos. Los testigos, ¿cuáles son? Uno por partido político. ¿Cuántos partidos políticos son? Nueve compitieron. Sí. Bueno. Dos. Hay dos y hay... En realidad hay un tercero que no era de Maduro. Bueno, entonces hay... Que no estaba con María Corina. Uno es Maduro, otro es María Corina Machado con el candidato en Mundo... González Urrutia. González Urrutia. Y siete... ¿Qué más? Siete más. Uno cercano a la oposición y otro... Están las firmas de todos ahí. ¿Cómo haces para falsificar eso? Tenés que dar vuelta a siete tipos por mesa. Todo el tiempo. Porque, querido Esteban, las firmas están. ¿Cómo haces? Yo no se me ocurre cómo hacer. No sé, debes ser medio boludo para... No, no, no. ¿Sabés lo que pasa? Que al final del día vas a decir una boludez. Vos no sos un tramposo. Y no, no, no. No, pero de verdad... Al truco por ahí te miento un poco. No, no, pero de verdad te lo digo. Te canto falta envío con... De verdad te lo digo. Hasta ahí llego. Estos tipos... Estos tipos... Primero estos tipos piensan que toda la gente es boludo y ellos son los únicos vivos. ¿Viste las cosas que dicen? Ayer yo estaba en vivo a las cuatro de la tarde y hablaba maduro. ¿Ves qué dice? Santo Tomás de Aquino, la Biblia, cualquier... Pero cualquier cosa. Cualquier cosa. Después cuando hablaba del pariente de Elon Musk, no sé, Elon Musk, no sé quién será. ¿Viste qué? O sea, piensa que la gente es estúpida. Le falta echarle la culpa al Pato Donald. O sea, estos tipos son... No, y enfrente... Enfrente... Ayer nosotros hablamos con Leopoldo López. Oh, una nota ahora, Leopoldo López. Sí, es un noto. Sí, te digo un ratito. El... Enfrente no... Enfrente está Corina. No, ¿sabes quién? Yo... Déjame disentirnos. Enfrente está el pueblo de Venezuela. Ah, bueno. Pero ella es la que expresa... Sí, sí. Estoy de acuerdo. Ella, ¿viste que hablan de Corina? ¿Viste? Enfrente está el pueblo de Venezuela. Exactamente. Se cansó del pueblo de Venezuela. Che, tenemos el corte que yo les mandé de Jaime Bailey, que lo encontré ahí, hablando de Corina. Es un poquito largo. Yo te pido, Jaime Bailey, periodista peruano que vive en Miami, yo te pido que nos tomemos... Quizá dura un poquitito más de un minuto, pero hay que escucharlo desde el principio hasta el final. ¿Puede ser, Nacho? Jaime Bailey, hablando de Corina Machado. Estamos en vísperas de un día o de unos días que pueden ser históricos en Venezuela, ¿no? Bueno, estamos a puertas de un cambio, de la promesa de un cambio. Y quiero hablar de la persona que ha movilizado al país entero, dentro y fuera de Venezuela. Me refiero, claro, a María Corina. A María Corina Machado. Y ella fue, creo yo, dentro de los líderes opositores venezolanos, la más preclara en ver el peligro de Chávez, la amenaza de Chávez. María Corina, siendo diputada, le dijo, usted nos ha llevado al comunismo y usted se ha dedicado a expropiar empresas, o sea, a robarlas. Usted es un ladrón. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Dígale la verdad a Venezuela. Chávez, desdeñoso, le dijo yo, señora, con usted no voy a debatir, usted no está a mi altura. Águila no caza moscas. Pero en este caso el águila era ella y la mosca era Chávez. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Águila no caza moscas, diputada. María Corina fue a unas primarias opositoras y sacó más del 92% de los votos. Es decir, que se convirtió desde octubre, y estamos a finales de julio, en un verdadero alumbión, en un tsunami. Pero claro, la dictadura, como había hecho antes, que la había inhabilitado como diputada, que la había inhabilitado como candidata presidencial, prohibió que el nombre de María Corina apareciera en la cédula, en la papeleta electoral. Y María Corina, que en su vida confrontó a Chávez, que no vaciló en confrontar a Maduro, que habla por los que nada tienen, que promete a los que están en el exilio que la patria los acogerá de regreso, y que habrá justicia, pero no venganza. Yo creo que María Corina tiene ahora una densidad espiritual, una textura casi religiosa. La veo, y creo percibir en ella, a una luz diáfana y sobrenatural, que proviene del cielo. Creo ver en María Corina a una virgen que ha entrado en un combate desigual, en una batalla a todas luces injusta para ella, ¿no? Y que a riesgo de su vida, está dispuesta a acompañar a su pueblo, a su nación, hasta llegar a la tierra prometida, de la libertad, la paz y la prosperidad. Bueno, ahí está. Salvo la referencia religiosa, lo demás me encantó todo. Sí, sí. A mí las cuestiones cuando vamos a las divinidades a mí me gustan. Pero cuenta la crónica... Claro, porque nosotros la vemos María Corina Machado. Ah, María Corina. No, no, viene trabajando... Sí, hace muchos años. Mirá, hablé con Leopoldo López. Leopoldo López, María Corina estuvo conmigo junto a mi familia cuando yo fui detenido, cuando me tuve que escapar, cuando volví. Guaidó. Gran respeto por María Corina. Leopoldo López dice ayer, es el... María Corina y el mundo... El mundo donde sale su rutia. Es la síntesis perfecta porque uno es la calma, el consenso y Corina es... A ver, yo no hablo de religiosidad, hablo que en algún momento la dinámica política y la alquimia política te pone en un lugar y a los dictadores lo ponen en otro lugar. Lo que pasa es que ya ella... No lo saca... No lo... Yo... Déjame decirte algo, porque no quiero ser ingenuo y vos siempre me decís, sí, pero Maduro está ahí y no lo vas a sacar con palabras. Está bien, está bien. Con palabras no, pero con la dinámica de... Yo te lo planteo al revés, ¿cómo se paga a gobernador Maduro con el 70% de la gente en contra? ¿Y cómo hizo y cómo hizo Fidel Castro y Díaz Canel? Para mí Cuba es algo diferente. ¿Sabés cómo hizo? Hay que poner un libro aparte y hay que dedicarle un programa aparte. ¿Sabés cómo hizo? Subsumió a su pueblo en el atraso más grande que tenga registro de la humanidad. El mundo avanza y Cuba retrocede. La sociedad venezolana no es como la cubana, es un título que te tiro, tendría que profundizar más. Ok, me gusta lo que está diciendo, pero déjame con esto. Maduro tiene el 80 o más del 70% de la población en contra. ¿Y sabés quién sabe esto? Maduro. Porque Maduro vio el resultado. Sí. Es decir, Maduro sabe, por eso está tan nervioso. Maduro sabe esto. Y ve que las únicas personas que se acercaron son los regímenes más marginales y violentos que poco tienen que ver con el dinero en blanco del mundo. Irán, por ejemplo, o Rusia. ¿Me va siguiendo? O Bolivia. China. China. O que Bolivia que en el teatro de las naciones, no quiero hablar de insignificancia, pero no tiene gran relevancia, ¿no? Con respeto al pueblo y admiración al pueblo boliviano. Pero ayer Poterno dijo algo, China es el que está financiando la pobrísima economía de Venezuela, es China. Está bien. El que hoy mantiene de pie, tambaleando, ¿no? Desde el punto de vista de la economía. A Venezuela es China. Bien. Si este hombre nunca muestra los resultados, nada, se va a cerrar aún más. Y el proceso de aislacionismo, que ya es muy notorio, se va a hacer mucho más evidente. En ese aislacionismo, se van a seguir cometiendo las atrocidades más atroces que pueda tener el registro de la humanidad dentro de ese país. Sin registro de la prensa internacional. Sin registro... Y ahora, ¿y vos ves que no hay registro de la prensa? ¿Vos querés decir que con los teléfonos celulares eso puede pasar? Yo digo que hoy el mundo está mucho más abierto, está más abierto. Y si te corta todas las comunicaciones... No, bueno, lo está haciendo, pero... Y si lo está haciendo, ¿por qué no querés que lo vayas a hacer? Porque hay algo que... Hasta hay algo que se está pudriendo de adentro. Si vos me preguntás a mí... Y si Cuba también está podriendo. Bueno, pero había... No lo moves a estos hijos de puta. No lo moves. Bueno, hay ruido entre las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Ah, eso es otro. Y hay otra... Y hay una inteligencia en la oposición. Antes, la oposición a Cuba, ¿quién era? No, no, no. Eran los Estados Unidos, en todo caso. Sí, sí, es verdad. ¿Viste cuál...? Si no es un opositor, le pego un tiro en la cabeza. Exactamente. Pero viste lo que va... Viste lo que plantea ahora Corina, ¿no? Ayer parece que mantuvo una reunión, Corina Machado parece, ayer o antes de ayer, con los familiares... Fijate vos, fijate lo fino, ¿eh? Fijate lo fino, ¿eh? Fijate lo fino, ¿eh? Los familiares de... Las Fuerzas Armadas. De los integrantes de las Fuerzas Armadas, que no están de acuerdo con lo que hacen sus compañeros, o que, o a los que le dicen, che, no se puede vivir más así. Porque, perdón, la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad, excepto una cúpula de unas cuantas escenas de tipos, cobran dos mangos consigo. Están tan hambriados como los demás. Sí, un poquito menos, pero además... Ahí hay algo, pelado. Pero ven el contexto. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Para mí hay algo... Ahora, no... No te puedo llegar a fondo porque no vivo ahí, ¿no? Esperemos que no se radicalice. No, que se está radicalizando. Aún más. ¿Sabés mi incredulidad? Ayer, yo me entrevistó tanto a venezolano que no me pierdo con los nombres. Ayer una chica que estuvo en el programa, en el piso, Divina, yo no me acuerdo el nombre. Me dijo, mirá, yo soy muy agradecido con la cobertura que hace la prensa argentina, ¿no? Muy agradecidos. Me dijo, agradeciéndote el espacio. Me dijo, yo soy muy correcto, ¿viste? Déjame decirte una cosa. Los únicos que pueden hablar de esto y que sabemos la verdad somos nosotros. Sí, sí. Y tienes razón. Somos nosotros. ¿Sabés qué? Yo no creo que este tipo se entregue. La persona que estaba al lado... Y vos, tampoco. Y vos, tampoco. Le pregunto a Sofi, que nada, que la quiero hace mucho que la conozco y llevó a la burra conmigo mucho tiempo. Le hablo todos los días. Sofi, no creo que se entregue. Los venezolanos que vivieron allá, todos coinciden con esto. Yo estuve hablando con Katy Fulop y me decía lo mismo. Ah, bueno. Yo quiero salir del radar del chavismo. Le digo, pero están por caer. ¿Qué? Dice. La tiene señalada. A mí, mamá, a mi cosa. Por supuesto que todavía el miedo, el miedo todavía prevalece. Por eso, yo observando lo que dicen, digo, che, esto no debe ser de tan fácil resolución. Pero bueno, veremos. Salvo que se quiera en las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, escúchame, dos minutitos hablemos. Macri. Vuelve Macri hoy, ¿no? Vuelve Macri hoy, vuelve en un acto. Te comento, para que estemos atentos. Sí. El acto va a ser seis y pico, siete de la tarde. Van a hacer una transmisión como si fuese, van a dar parámetros, como si fuese una cadena nacional. Parámetros es un número de un satélite que reciben los canales de televisión, lo ponen en una computadora y sale al aire. En directo. Y a las diez de la noche va a estar en tu programa y yo te, si querés, te acompaño y si no, hace tu cosa. Pará, no tienen por qué ponerlo en los programas, los parámetros. No, no, no tienen obligación. No tienen obligación, pero sí. Está bien, si a las diez de la noche lo entrevistamos a Mauricio Macri. Sí. Al ex presidente de la Nación, que se reunió con Javier Milei, por la información que manejo. El lunes, no el martes, porque habían dicho que el martes. El martes. Yo ya me perdí. El lunes. El lunes. El lunes. Tres horas, cuatro horas. En Olivos. Un mensaje de Santiago Caputo, da una entrevista, una entrevista por mail, escrita, viste, como A Manu Jove, nuestro colega de TN. Pregunta-respuesta, no un audio ni una entrevista con repregunta. Sí. Valorando el trabajo de Macri. Y hablando de una etapa fundacional. Sí, yo pregunté por ahí por qué hizo eso y me dijeron para no aumentar el ruido que puede haber a partir de la salida de Macri. Yo te juro que esto no lo sé y es recontradeductivo. Calculo que el presidente de la Nación le dijo, Santiago, aflojemos con el presidente Macri. Él le dice, presidente, Prezi le dice, aflojemos con el presidente Macri y hagamos un gesto. Hace un gesto. No es información y me puedo confundir, ¿eh? Yo calculo que es así. Calculo que es así. ¿Sabes que te di a mi mirada hoy a esta hora? Pero no te di un dato, te di una especulación. ¿Coincidís con...? Sí. Tanto Macri como Milley quieren converger en el mismo punto. En el mismo punto quieren converger, ¿eh? En las elecciones del año que viene. Lo que pasa es que de ahí a las elecciones falta un montón. Sí, y con dos cuestiones. Se me ocurre. Se lo vamos a preguntar hoy al ingeniero Macri. Sí. Provincia de Buenos Aires Unidos y en la Ciudad de Buenos Aires, mirá que es nuestro lugar, dirá el PRO. Se me ocurre, ¿no? Es que las ideas son... Te dejo con esto. Cuando le pregunté, en las encuestas, le preguntan a los votantes de PRO, a los puros de Macri y Patricia Bullrich, si están de acuerdo con el rumbo del presidente Milley, ¿sabes cuál es el porcentaje de acuerdo? Te juro, no le creo ninguna encuesta, pero es la mayoría. Sí, el 95%. Sí, sí, obtiene lógica. Cuando le preguntan a los libertarios posta y liberales posta y derecha posta, si están de acuerdo con el rumbo de Milley, ¿sabes cuánto son? ¿Cuánto da? El 80%, no el 95%. No, por favor, del PRO. Claro, porque los libertarios dicen, che, no cerró el Banco Central. Che, interviene el mercado de cambio. Bueno, está bien. Che, no deja que la gente se compre un arma cuando quiera. Nunca lo dijo eso, lo que se compre un arma. No, déjame decirte otra cosa. Está bien, está bien lo que está diciendo. Entre los que lo ven y no la ven, y esos que lo ven y no la ven, yo te digo lo que me pasa a mí, después de 40 años de analizar la política, o más, carajo, me importa si interviene o no interviene, si es más liberal o menos liberal por intervenir en el mercado. A mí lo que me importa es que el peso no se deprecie, que suban el dólar y que detrás del dólar suba la inflación, las tarifas, como están subiendo ahora y todo eso. Luis, ¿sabes lo que me importa a mí? Que el país vaya a un horizonte de futuro y de esperanza. Argentina fue a un lugar de casi hiperinflación, la inflación más alta del mundo y casi 60% de pobres. ¿Seguimos igual o cambiábamos? Esta es la gran discusión de fondo. Yo te voy a hacer una preguntita. Al programa de la tarde que vas a ir, al de las 4. ¿Vos qué vas? ¿En remera, en sudadera? Yo puse camisa, ¿no te diste cuenta? ¿Y la corbata? Hoy te vas a poner una corbata con el ingeniero Macri. ¿Eh? ¿No? ¿Remera? No, me puse una camisa porque me mandaron ropa ayer al canal. Además, viste, mi asesora de moda me mandó corbata y no la usa. ¿Vos la conocés? ¿Quién? Ah, sí, sí. ¿La conocés? Sí, sí, sí. ¿Está en Italia? Sí, sí, sí. ¿Está en Italia con tema de la moda o no? Ah, sí. Sí, claro, me imagino. Escúchame. ¿Qué pasa? Que juntó puntos, juntó unos puntos con la tarjeta naranja. Con la tarjeta naranja. Para el Italia, tiene un convenio junto. Escúchame. Puedo viajar a la ropa. Para, ponete una corbata. Es un expresidente. Y me mandó una corbata. La última entrevista que le hiciste a mi ley. ¿Cómo fue? Con remera, con remera. Déjate de romper la voz. Me retaron porque la... Me retaron, no, no era por la retar. Me observaron que lo trataba, que lo tuteaba el presidente. Y yo creo que por un tema de investidura y de distancia periodística, a todos los presidentes hay que tratar. Yo se lo expliqué a mi ley, ¿eh? Le dije, yo en las entrevistas... Para mí no. No te iba a tuitear. Para mí no, pero ¿sabés qué? También... Y la distancia, porque si le tenés que decir algo... ¿Sabés qué? También nosotros representamos una empresa. Sí. Somos caras de una empresa centenaria. Es una institución de la República. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Después te puede gustar mucho o poco o nada, pero es un dato. No, ¿qué te parece? La camiseta puesta. No, no. ¿Estás hablando del observador 107-9? No, no, no. Ah, no, de la noción. Pero para, es descriptivo, Luis. Es descriptivo lo que estoy diciendo. Y bueno, y al final del día, cuando vos vas ahí, representás un poco eso, no solamente. Si hay cierta forma que hay que cuidar y no hay que tuitear... Bueno, no lo... Che, perdón que te interrumpa. Nos olvidamos del tema este, ¿eh? A mí me parece un horror lo de... Polémica en el boxeo. Polémica en el boxeo femenino, pruebas de género. Su rival bajó del ring llorando y declaró, tenía que salvaguardar al niño. Hay una italiana que la cagó una trompada en 45 segundos, te lo resumo, por una argelina que la Federación Internacional de Boxeo, cuando se anotó para luchar, para pelear en boxeo femenino, le llegó a un historio y le dijo, mire, usted es mujer, usted es hombre, no es mujer. Acá no puede pelear. Sí, dijo, no, soy transgénero. Bueno, está bien, está bien. En términos... Pero la diferencia de fuerza, de kilos, sí. Eso es indiscutible. Yo hablé de la identidad de género. Sí. Yo hablé de un tema biológico, lo que dijo la Federación de Boxeo, no puede competir. El competidor olímpico la aceptó para que compita. Claro, la caga trompada todo. Bueno, casi, casi mata a otra persona. Es justo, no. No, 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 no lo vayamos. Todos estamos de acuerdo con la identidad de género. Por ejemplo, cada uno se perciba calefón, micrófono, lo que quiera, ¿o no? Está bien. Pero que no lo vayamos del otro lado, porque si no, hay que terminar discriminando a la mujer. Sí, claro. Que compitió, que se forzó para estar ahí. Terminó discriminando, perfecto, terminaste discriminando a la mujer. Comparto, comparto. Listo, nos vemos más tarde, Luchito. Y compartimos la entrevista con Macri a las 10 de la noche. Dale, claro que sí. Ah, Macri y Guillermo Franco. Y Guillermo Franco, muy bien. Escuchame, hablando de eso, es como que yo me pusiera...